Detrás de cada victoria, de cada medalla, hay una historia de lucha, de superación, incluso de su edad. Pero a veces, en el camino descubres lugares de fantasía que escapan a tu imaginación. De repente, sientes que esos lugares siempre formaron parte de ti. De tu propia naturaleza. Ven y vive tu propia experiencia. Descubre Gran Canaria, una isla de cuento.